Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepais y así llegan nuestros titulares. Acuerdo preliminar para los detenidos en Chile. Un proceso abreviado podría facilitar su retorno al país. Seguirá en la cárcel. Justicia rechaza la cesación de detención para Nemesia a Chacollo. Estafa con monedas virtuales. Afectados queman la casa de los principales implicados. Le conocemos al nuevo vecino que ha venido, pero a la señora doña María le conocemos hace años. Nuevas postulaciones. Veinte profesionales presentaron documentos para la elección de autoridades judiciales. Tren vioceánico. El gobierno afirma que Brasil será parte del megaproyecto de integración. Va a firmar Brasil el memorando de entendimiento. Se mantiene, sigue en curso y estamos trabajando sobre todo el proyecto completo. Control policial. Detienen a jóvenes bebedores en el macro distrito Max Paredes. Intenso frío de invierno. La gente busca ropa abrigada para los niños. Estas son las chamaritas de aquí que son de plumita y como se solicita, digamos, son coreanas para el frío. Investigan secuestro de la joven Xiaomi. Afirman que los autores han sido identificados. Caso Gabriela Zapata. Abogados anuncian apelación en defensa de Cristina Choque. Porque en todo el desarrollo del juicio hemos hecho reserva de apelación restringida y obviamente esto va a motivar, vamos a buscar que se anule esta sentencia. Diálogo en proceso. Choferes suspendieron su paro de 48 horas anunciado para esta semana. Nueva marcha en Venezuela. Esta vez salieron a las calles los ciudadanos que apoyan a Nicolás Maduro. En deportes. El Tigre en fase de calentamiento. En minutos más saltará a la cancha del Camping de Bogotá para buscar una hazaña.